Música Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte Vamos a ver lo que fue el reconocimiento del municipio de Maldonado a Francisco Paladino Un merecido reconocimiento al técnico que se confirmó, como lo adelantamos aquí hace unos días Su viaje a Chile En estas horas, el próximo 25, vamos a charlar nosotros también con Francisco Paladino Vamos a hablar de lo que es alejarse del equipo que lo vieron hacer como entrenador Dirigiendo primero fútbol infantil Pasó mucho tiempo, muchos años para que Paladino pudiera llegar a primera división Y después dársele todo lo que se le dio Pero el municipio de Maldonado, y creo que uno tiene que ser justo muchas veces Cuando nos quejamos de los reconocimientos que no se hacen Los deportistas que pasan en este caso en la historia Pero que no tienen un homenaje como tendrían que tener Y después se recuerdan después de fallecidos Y ahí se le hace un homenaje a la familia Pero creo que los homenajes tienen que ser en vida Y este reconocimiento para el entrenador, para el padre de familia, para el hijo Porque allí estaba su familia emocionada Viendo como Francisco Paladino era reconocido En un pueblo que también, donde no tiene mucha memoria Como es Maldonado, de la historia A nivel deportivo es donde nosotros nos referimos principalmente Se va rumbo a Chile junto al profe Carlos Garayalde Y a Jorge Manganiel, quienes trabajaban con él en el cuerpo técnico aquí en Maldonado Quedaron otros integrantes del cuerpo técnico aquí en el departamento Trabajando con el equipo rojiverde por lo menos hasta diciembre Veremos a ver si continúan en el nuevo cuerpo técnico que se arme Para dirigir a Deportivo en el 2023 Lo cierto que se va Paladino con Manganiel y con el profe Garayalde Vamos a escuchar primero al concejal Habló Fabio Zapico con nuestra compañera Laura Fernández Sobre lo que fue tomar la decisión El dar la idea de que el municipio reconociera al joven entrenador de Maldonado Es un día muy especial en cuanto a lo deportivo Con Deportivo en Maldonado Nuestra jurisdicción tiene la oportunidad de contar con el equipo Que compite a nivel nacional Y que no es poca cosa que hoy está clasificado para una Copa Internacional Y para la más importante del continente a nivel internacional Y bueno, no quisimos dejar pasar por alto la oportunidad de brindarle Un sentido de homenaje a quien fue el que llevó ese barco adelante Como Francisco Paladino Todo el equipo, ¿verdad? Nosotros, un poco lo que dije ahí en la mesa es cierto Lo veníamos mirando a medida que pasaban las fechas Y pasamos de la ilusión a la emoción Y sí, cuando ya terminaba el campeonato Y sabíamos que Deportivo iba a estar ahí Ya determinamos que iba a tener que hacer un homenaje para esta gente, ¿verdad? Sí, el municipio de Maldonado colabora con todo el deporte de Maldonado Y bueno, cuando se tienen estos resultados nos sentimos parte, por supuesto Colaboramos con todo lo que es el deporte de Maldonado Y colaboramos con toda la prensa y con todos sus programas cuando apoyan realmente al deporte Y eso nos hace sentir estos momentos como especiales, ¿verdad? Este año algunas veces no miré a mi cuadro que iba de mal en peor Pero sí, miré Deportivo siempre, me regalaron la camiseta Un orgullo, la verdad, muy contento Ahora sí, Francisco Paladino y su reconocimiento Allí donde estaba el alcalde también, Rapetti Que todos sabemos, ¿no? Es hombre de puro color rojo y verde Con su padre, Pepe Rapetti Y él, su hijo y la herencia sigue familia a familia El nieto de Pepe Rapetti, también jugador de la formativa de Maldonado Pero vamos a escuchar ahora a Francisco Paladino Después de este homenaje Bueno, muy amable, muy amable, muy agradecido Por este reconocimiento que me hace el municipio El cual lo tomo como un reconocimiento a la institución Y a mi equipo de trabajo y principalmente a los jugadores Que han hecho un hecho histórico para la institución y para el departamento Como es esta clasificación a la Copa Libertadores Creo que el municipio ha sintetizado en mí El trabajo de toda una institución y de mucha gente Lo cual valoro, agradezco Pero en el cual no puedo más que sentirme apenas parte Evidentemente que es una vida Es una vida, es mucho camino recorrido Mucha gente que acompaña ese camino Muchos insabores, sin duda Y que hoy este reconocimiento y esta posibilidad que tiene el club De dar este paso a nivel internacional No hace otra cosa que hacer honra al camino recorrido Y al departamento en el cual pertenezco Y que me ha brindado todo lo que soy A veces es momento de cerrar círculos y ciclos Creemos que es un buen momento para poder hacerlo Agradecido también por todo este proceso De que nos permite la posibilidad de ir a seguir En un nuevo desafío en el exterior Santiago Wanders es nuestro foco ahora Así que con sentimientos muy encontrados De disfrutar todo esto Pero ya tener la nostalgia de lo que dejamos La experiencia, el desafío Nuevamente plantearnos metas superadoras Creo que ahí está el desarrollo Y es ahí hacia donde vamos Bueno, creo que hoy en la plaqueta que me daban Hacía mención a una frase que en algún momento dijimos Que los sueños no se cumplen, sino que se trabajan Y creo que ha habido mucho trabajo acá Si hay algo que nos puede haber caracterizado O en el cual nos sentimos orgullosos Es con haber trabajado con integridad Con mucha tesudez Y con buena gente alrededor Principalmente esto es el reflejo del trabajo en equipo Y de los jugadores Esto siempre hacemos mención hacia ellos Porque es el instrumento que tenemos Como para poder conseguir cosas Mañana estaremos hablando de lo que va a ser El domingo y el sábado la actividad de fútbol Porque va a haber actividad El sábado en el domingo, Burgueño y Miguel Dos partidos por ascenso Y el domingo habrá un menú futbolístico Que va a comenzar muy temprano con fútbol femenino Y va a terminar ya entrada la noche Cuando se esté jugando la semifinal Del campeonato de liga mayor Si gana Libertad Se termina el año futbolístico Si gana Atlético Fernandino Tendremos otras definiciones Pero esto será mañana Reitero Sábado fútbol de ascenso en el campus Domingo también habrá fútbol En el domingo, Burgueño y Miguel Hablamos de las tragedias en el fútbol Esta vez nos vamos a ir a Francia Donde el Olympique de Marsella Jugaba uno de los partidos De aquella época Se cumplieron 30 años hace muy poco La muerte de 18 personas Y más de 2.300 heridos Esto pasaba en Bastía En esta ciudad francesa Donde lamentablemente Se cumplieron años de fallecimientos Y de heridos Y todavía hoy Se sigue esperando Por parte de los familiares Que la justicia los reconozca Vamos a ver Reconozca a los culpables Algunos estuvieron muy poco tiempo presos Y otros Fueron asesinados Dentro de ellos El presidente del Club Bastía Vamos a ver La historia entonces En el fútbol francés Se cumplieron 30 años De aquello que sucedía En la isla francesa De Córcega 1992 El Club de Fútbol Bastía Recibía al Marsella En una semifinal De la Copa de Francia Pero lo que debía Haber sido una celebración Una fiesta Se convirtió en una pesadilla Menos de 10 minutos Antes del inicio del partido Se derrumba La parte superior De la grada temporal Aquella de metal Que habían asegurado Los dirigentes Que no habría problemas Que el público Se ubicara en ese sector Se instaló Para duplicar La capacidad Del estadio Furiani En Córcega Cientos de personas Cayeron Decenas de metros Al suelo Esto dejó 19 muertos Y más de 2.300 heridos Furiani Sigue siendo El peor desastre Deportivo En la historia Del fútbol galo El caso Llegó a los tribunales Allá por 1995 Pero Los implicados Fueron condenados Hasta dos años De cárcel Pero no todos Los culpables La mayoría De las penas Fueron además Posteriormente Reducidas Y suspendidas Pasaron 30 años Se recuerda A François Filippi Presidente Del equipo Corso En 1992 Omitió Las restricciones Del gobierno Para ampliar La capacidad Del estadio Diciendo que sí Que sí podía Que sí Que se podía Antes de la disputa Del partido Llegaba el comunicado Del gobierno Diciéndole que no Ampliar la capacidad Día después Del drama En Furiani Filippi Era asesinado En su domicilio Por una decisión Del frente De liberación Corso Un grupo terrorista Temido en Francia Antes de la llegada Del ISIS Todavía se sigue Esperando justicia Por parte De los familiares De las víctimas Porque algunos Ni siquiera Cumplieron una condena Y otros Apenas pasaron Un año Música 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 Música